Magui o caldo de gallina, ajo, cebolla blanca, pechuga de pollo, cebolla larga o cebolla en rama, tenemos maíz tierno, tenemos una mazorca aquí y también tenemos papa, tres clases de papa como pueden notar. Con estos ingredientes y nuestro ingrediente principal que es la huasca, estaremos preparando un delicioso ajiaco colombiano. Comenzamos en aceite ya caliente, agregamos nuestro ajo para dejarlo sofreír. Cuando el ajo está sofrito le agregamos la cebolla blanca finamente picada y allí vamos a esperar a que cristalice. Vamos a esperar a que cristalice. Bien. Gracias. En este punto, a nuestro sofrito, agregamos la pechuga, la cual estaremos sellando por ambos lados. La agregamos con sus huesitos, estos le dan un buen sabor a nuestra preparación, saben que esta pechuga ya al final, cuando está cocida, hay que retirarla para desmecharla. Aquí hacemos el procedimiento a fuego bajo. Con el fin de que no se nos vayan a quemar nuestros ingredientes, que son el ajo y la cebolla. Mientras, sellamos la pechuga. Ok, entonces le agregamos el agua. Agregamos enseguida la cantidad de agua de nuestra preparación. Agregamos la cebolla larga en ramas, porque esta cebolla larga la vamos a retirar luego, cuando ya se haya cocinado. Agregamos el caldo de gallina y también en este punto agregamos la mazorca ya picada. Ahora el paso es dejar que se cocinen estos ingredientes. Lo dejamos a fuego medio. Ok, aquí ya nuestra pechuga está cocida, entonces la vamos a retirar, esperamos a que repose el calor para poder desmecharla. repose el calor para poder desmecharla. Y ya la vamos a retirar. Ya el maíz está cocido y es el momento de agregar la papa. ya la papa la hemos partido en trozos pequeños, en cubos. Y la vamos a agregar toda para que se cocine. Cuando esta papa está cocida y ya nuestro agiaco ha logrado el espesor, más o menos el espesor que debe tener y que queremos dejar, entonces es cuando vamos a agregar la papa amarilla, la pequeñita, sabemos que esa se cocina muy rápido, entonces siempre se pone al final. En este punto ya le agregué la papa amarilla y también ya le agregué la pechuga desmechada. Y el ingrediente estrella de nuestra receta, la huasca. Hay ciudades donde se consigue fresca, si tienen esa posibilidad es mucho mejor. Pero en este caso la conseguí así, ya empacada, disecada. Igual ella le da el sabor al agiaco. Entonces, como la puedan conseguir, lo importante es que no falte porque entonces no sería agiaco. aquí ya tiene el espesor que deseamos. y bien, este proceso ya está casi terminado. ... ... ... ... ... Gracias. Está listo nuestro ajiaco ya para emplatar. Recuerden, esta receta se acompaña tradicionalmente con alcaparras, crema de leche y aguacate. Y también el arroz blanco para un delicioso almuerzo. Espero les haya gustado mi preparación.